Su forma de mirar, su manera de caminar, yo no puedo evitarlo, pero estoy enamorado de la novia, de mi mejor amigo, sus lindos ojos, su pelo tan hermoso, como pudo sucederme algo tan cruel, enamorado de la novia, de mi mejor amigo, que él se da cuenta que la quiero, ofendido, se lo va a advertir. Y si ella se enoja conmigo, no volveré a tenerla junto a mí. Y lo tengo que admitir, su felicidad, me hace ser un hombre infeliz. Enamorado de la novia, de mi mejor amigo. Y lo tengo que admitir, su felicidad, me hace ser un hombre infeliz. Enamorado de la novia, de mi mejor amigo. Enamorado de la novia, de mi mejor amigo. Enamorado de la novia, de mi mejor amigo. Para toda la novia, de mi mejor amigo. Para toda la novia, de mi mejor amigo. Para toda la vida, siempre lo estaré. Siempre, 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 siempre. ¡Suscríbete al canal!